¡Suscríbete al canal! Dicho esto, empecemos. Antes que nada os preguntaréis, ¿qué te ha llevado a hacer este vídeo? Pues bueno, la respuesta es sencilla, porque me apetecía, y además no iba a dejar que este individuo siguiese subiendo vídeos sin conocer primero toda la verdad que nos oculta su pasado. Así es, ¿su pasado? Para esto debemos dirigirnos a su canal y ver en vídeos antiguos que antes subía Call of Duty, y diréis, ¿qué tiene eso de raro? Nada. Así es. ¿Pero por qué dije lo de Call of Duty? Os preguntaréis. Pues bueno, porque mientras estoy haciendo este vídeo, acabo de ver que en su hermano acaba de dar me gusta a un vídeo, cuyo vídeo es más interesante que la prueba que os iba a dar ahora. Efectivamente, el vídeo al que dio like es de un chaval cuyo título del vídeo se llama, Soy Illuminati. ¿Y sabéis por qué le dio like? Pues porque él es uno de ellos y se quiere ocultar dando me gusta a vídeos que hablen sobre los Illuminatis para que parezca que se quiera informar de quiénes son, en cuanto él es uno de ellos. Un plan casi perfecto. Pero por si con esta prueba no os sigue quedando claro de qué es Illuminati, aquí van más pruebas. Su nombre. Así es, pero, ¿lo extraño de esto? Pues bien, lo extraño es el número de letras que tiene. Efectivamente, tiene 13. Sospechoso ¿verdad? Ahora fijémonos en el número de letras que tiene la palabra Illuminati. 10. 13 menos 10 es igual a 3. ¿Y sabéis qué representa el número 3? No sé cómo lo habéis adivinado. En lo más profundo de la D-Code representa el número de años que tiene en su hermano multiplicado por la raíz cuadrada de 8 entre los dedos de una mano de un extraterrestre más los cuadrados que claramente podemos observar en esta imagen. Pero por si esto fuera poco, aún me queda otra prueba más. Así es, la última prueba. La definitiva tiene que ver con su primer tuit. Y es que en su primer tuit hay un retuit, y si miramos bien el nombre del que dio retuit se llama, Lili. Exactamente. Él desde el principio sabía que yo iba a hacer este vídeo y mandó a un secuad suyo a que le diese retuit, para saber que esta es la prueba definitiva en la que nos pone, Lili. Que como ya sabemos significa bien jugado. Budden dicho en inglés. Entonces esto ya es el final. Bien jugado es su hermano pero yo gano, tú pierdes. Las cosas son así. Y por fin puedo decir. Él su hermano es Illuminati, confirme. Y si os ha gustado este vídeo, acordaros de compartirlo en todas las redes sociales. O en su defecto dar a ver de nuevo, para darme más dinero. Saludos. Esto es un pequeño regalo para los que se quedaron hasta el final del vídeo. El chiste del día. ¿Por qué las personas golpean a las máquinas de soda? Porque dan mucha lata. Fin. ¡Gracias!